en este vídeo voy a estar mostrándoles cómo invertí el tercer estímulo del gobierno de 1.400 dólares a continuación aquí estoy en mi cuenta de robin hood y como pueden observar hay dos depósitos un depósito de 500 dólares como está aquí y otro depósito de mil dólares yo decidí añadirle a los 1.400 dólares 100 dólares más porque lo hice pues porque me dio la gana no sé dije a ponerle 100 dólares más y quiero recalcar de que este dinero a mí no me hace falta no me hace falta los 1.400 dólares gracias a dios tengo varias cuentas de inversiones y me va muy bien pero decidí utilizar este dinero como un experimento porque porque yo tengo amplia confianza en la inversión que hice a largo plazo vuelvo a repetir tengo plena confianza en la inversión que hice a largo plazo por lo menos de 3 a 5 años y voy a estar redactando por medio de mis vídeos para que ustedes vean cuando la inversión baja y con la inversión sube voy a hacer un poquito más claro cuando la inversión pierde dinero y cuando la inversión gana dinero número uno van a ver de que solamente he invertido mil dólares y la razón por la cual he invertido mil dólares es porque yo no tengo la cuenta gold de robin hood y robin hood solamente te deja tener instantáneamente como depósito mil dólares como pueden ver aquí este este depósito dice pendiente pendiente pero ya ellos lo cobraron de igual manera que este que está aquí que dice pendiente lo ven aquí dice pendiente pero no es pendiente básicamente que va a estar disponible este que está aquí en marzo 18 que viene siendo si no me equivoco el próximo este jueves que viene ahora soul puede solamente invertir mil dólares de los 1500 que 100 dólares son de mi propio bolsillo y 1400 dólares son de el estímulo económico de los eeuu una vez el depósito que falta que es de otros 500 dólares esté disponible lo voy a invertir en la inversión que ya yo hice bueno mi gente esa inversión como pueden ver fue dogecoin hice cuatro transacciones en dos días en la primera transacción de dogecoin compré ocho mil novecientas cuarenta y cuatro monedas a un precio de punto cero cincuenta y cinco tres como pueden ver aquí luego hice una transacción de 82 monedas de dogecoin a punto cero cero cincuenta y cinco tres uno en esta fue punto cero cincuenta y cinco tres ocho que obviamente esta inversión fue un poco más económica porque porque esta transacción fue de cero cincuenta y cinco tres uno ok luego al otro día yo esperé no me gusta hacer mis inversiones de cantazo utilizar el dinero boom y hacer la inversión de cantazo porque siempre las acciones cripto moneda las inversiones siempre van a bajar de precio y esa es la oportunidad que uno debe de esperar cuando bajan de precio hay uno invierte para que para minimizar el costo de inversión esa es una de las clases que estoy dando aquí indirectamente y simulando de la ok vamos a seguir en marzo 12 al otro día hice otra inversión más de nueve mil treinta y tres monedas si se fijan es básicamente la misma cantidad cuatrocientos noventa y cinco dólares con 32 centavos sólo apenas algunos centavitos de diferencia ven aquí cuarenta y un centavos y treinta y dos centavos cuatrocientos noventa y cinco con cuarenta y cinco con cuarenta y un centavos pero observen la cantidad de monedas como cambia porque aquí son ocho mil novecientas cuarenta y cuatro y aquí son nueve mil treinta y tres vieron eso casi una diferencia de cien monedas más o menos porque pues porque invertí en un precio más económico punto cero cincuenta y cuatro en vez de punto cero cincuenta y cinco so a rápidamente pero un ratito más y aquí invertí compré ochenta y cinco monedas más a cero cincuenta y cuatro ocho que es un poquito más alto en este ve aquí que dice cero cincuenta y cuatro ocho nueve y aquí dice cero cincuenta y cuatro ochenta y tres cuatro pero es más económico que aquí que aquí está en los cincuenta y cinco so invertí en dos con porque dos con está bien popular ahora es una cripto moneda que está bien caliente por varias razones y una de ella es porque hay muchas celebridades que están invirtiendo en la misma pero como les dije voy a hacer varios vídeos luego para explicarle las razones por las cuales esta moneda is on fire ok mi gente hoy es marzo 15 lunes lunes marzo 15 y son las 3 y 42 de la tarde y esa inversión de mil dólares hoy día tiene un valor de mil dólares con 33 dólares y veinticinco centavos pero este sábado pasado esta inversión llegó a los mil ciento treinta y cinco dólares con 69 centavos esto nos deja saber que están cripto moneda es súper 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 volátil y usted si va a invertir en esta cripto moneda usted tiene que tener el estómago el estómago para ver su dinero bajar en valor y para también celebrar cuando su dinero suba aumente en valor este es el experimento que yo estoy haciendo con el dinero del gobierno porque a mí no me hace falta quiero recalcar eso varias veces a mí no me hace falta este dinero y en la vida hay que tomar riesgo y como yo voy a desperdiciar esta gran oportunidad con dinero que fue dinero regalado para yo utilizarlo para invertirlo y posiblemente generar muchísimo dinero porque yo digo eso que voy a generar muchísimo dinero eso es eso es lo que yo espero porque yo tengo plena confianza de que esta moneda fácilmente puede llegar al dólar ahora mismo lo que cuesta son cinco centavos pero como las cosas van y se están viendo por toda la adopción que está teniendo esta moneda por medio de microsoft por medio de at&t por medio de big pay por medio de ilomas por medio de stoop dog y por muchas muchísimas más razones que voy a estar haciendo próximamente algunos vídeos para que ustedes se continúen informando esta moneda va a llegar al dólar bueno mi gente no quiero hablar más quiero dar el vídeo corto y preciso y súper informativo me voy a despedir y si usted aún no se ha suscrito a mi canal le sugiero que lo considere y como siempre me despido deseándoles que bendiciones éxitos y sobre todo peace y 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